Siete sirenas que cantan La ilusión de la esperanza, yo le voy a ceder la palabra a Leonor que es el alma mater de la organización de todo esto y para la que pido un cariñoso aplauso Bueno, buenas noches a todos, le quiero dar las gracias a las parrandas principalmente porque sin ellas el evento no se había llevado a cabo a los medios de comunicación, a todos al gobierno de Canarias, también puso su granito de arena al ayuntamiento de Telde, a todos los que han colaborado con las comidas para esta noche echando un pisco todos juntos al del vino, al del ron, a los refrescos, a todos y yo no tengo nada más que decir, muchas gracias y a empezar la huelga Bueno y el primer grupo, el grupo que abre este parranda nos llega desde el municipio de Ingenio el nombre hace honor a la tradición ganadera, el municipio de Los Cochineros ya les digo desde el municipio que es, que es Limitrofe Contelde desde el año 71, 49 años de existencia, 35 músicos música canaria, música hispanoamericana, música de parranda con el que van a pasar ustedes, 7 discos en el mercado importante dato y dirigidos por Javier Melián para todos ustedes, con todos ustedes Los Cochineros Cien todos ustedes, con todos ustedes, con todos ustedes, han Ikitrofe Contelde Y quiero a recordar las viejas canciones, cochinillo, pavo en el rasero, ronde aquel que destila en mi pilar, conejillo y simple majonero, que me dejen la vida tranquila. Arranque, señor José, adelante, señor Chihuahua, arranque, señor José, que la fiesta va a empezar. La fiesta, la fiesta madre y el niño que lindo está, el cura en el aposento y la virgen en el altar. La fiesta, la fiesta madre y el niño que lindo está, el cura en el aposento y la virgen en el altar. La fiesta, la charca del barranco, candelaria va a lavar. El perro que está ladrando, al niño va a despertar, candelaria va a lavar, candelaria va a lavar. Cuando los tropicales campos sureños de Gran Canaria, cae el cálido invierno en cultivo sembrado. Abonando, abonando la tierra, cortando tiras de platanera, empalizando ramas para la tomatera. A parcero, a parcero, hombre del tomatero. A parcero, a parcero, hombre del tomatero. Me deten, me deten, me deten pa' tu abuela, pa' que no se le caigan los dientes, que me dejen ron en la botella, caravaca con mojo pico. Me deten, me deten pa' tu abuela, pa' que no se le caigan los dientes, que me dejen ron en la botella, caravaca con mojo pico. Me deten, me deten pa' tu abuela, pa' que no se le caigan los dientes, que me dejen ron en la botella, caravaca con mojo pico. No haya deje, 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 deje de mi amor, dame leche, 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 buen pastor. Allí me deten a la hermita, cuando voy para el naciente, a beber agua fresquita de tu lindo manantial. A beber agua fresquita de tu lindo manantial. Guayadeque, deje, deje, deje de mi amor, dame leche, 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 buen pastor. Allí siguen los senderos del antiguo morador. Allí siguen los senderos del antiguo morador. No haya deje, 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 deje de mi amor, dame leche, 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 buen pastor. Interagran los senderos, rama y balza y a verán. Adornar su gran barranco con su clima tropical. Adornar su gran barranco con su clima tropical. Adornar su gran barranco con su clima tropical. Guayadeque, deje, deje de mi amor, Amso! 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 Con taza de leche y gopio, con taza de leche y gopio, mi madre a mi me crió, entre parranda y parranda, parrandero salí yo, parrandero salí yo. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de tu mi madre. Eres linda, eres bonita, eres linda, eres bonita, lástima que seas tan loca, todos llegan, te comparten, todos llegan y te tocan, todos llegan y te tocan. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de tu mi madre. Paso doble malagueño, paso doble malagueño, lo hacemos con todo entero, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de tu mi madre. ¡Gracias! 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 Vuelvo, a saciar mi sed de ti, vuelvo, vida, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, 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 a vivir en mi país. Vuelvo, 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 a vivir en mi país. Vuelvo, 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 vuelvo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Vuelvo, 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 vuelvo. Vuelvo, 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 vuelvo. Siempre dentro, nunca fuera Ay, va, gusano, nunca te gano Si te tiran una burra Sácalos tú por cadera Que viene el palo con el arabo Si te tiran una burra Ay, voy, voy, si no se voy Sácalos tú por cadera La lucha caña es Mano al calzón y a la espalda Premio destreza y valor Y limpieza y la mirada La lucha caña es Mano al calzón y a la espalda Premio destreza y valor Y limpieza y la mirada Que no ocurra lo delante He confiado por innobleza Que no ocurra lo delante No hay que levante, padre estudiante He confiado por innobleza Marí, va, gusano, nunca te gano Puedo nadar en el amano Y el rival corto cabeza Que viene el palo con el arabo Fueron a darle la mano No hay polla, polla, polla Si no se polla Y el rival corto cabeza El grande perdió El chico ganó Como ganaron Mendeza, angelito, faldero y camo Coy, coy, camo Y el grande perdió El chico ganó Como ganaron Mendeza, angelito, faldero y camo Ya Mendeza, הרba, y MI Es un beso mayor Me voy paligerio a la fiesta San Pedro Voy con los amigos guitarra y mujer En los ventos brillos se canta y se ríe Nosotros queremos comer y beber Y cantar las risas y chicas y colías Con esa guitarra y un timbre temblor Y era la fiesta de cantos y risas De ruedas del baile de San Borondón Que la fiesta viva hasta la mañana Por esa guitarra y el timbre temblor En los ventos brillos hay un buen adoro Y ese ron canario que no tiene igual En el aire suenan cordones lejanos Pero de nostalgia de monte y de mar Pero se repare por nuestra garganta El rollo y el cochino de la fiesta son Me lleva al ingenio a la fiesta San Pedro Coge tu guitarra si quieres venir Y era la fiesta de cantos y risas De ruedas del baile de San Borondón Que la fiesta viva hasta la mañana Por esa guitarra y el timbre temblor Que no se repare por nuestra garganta El rollo y el cochino de la fiesta son Me lleva al ingenio a la fiesta San Pedro Coge tu guitarra si quieres venir 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 Si quieres ir Cuando amanece se despierta Todas las aguas del Atlántico Entre sus ceros hay un pueblo Que nació libre y hoy espera Reconstruí sobre la herida La nueva era de las islas Sacarla cerca del paisaje Y verlo libre como antes El campesino siempre en su propio paz Que el pecador pueda trabajar Sus redes Un mar azul que brille Con siete estrellas verdes Del amarillo en sus trigales De blanco en sus rompientes Un mar azul que brille Con siete estrellas verdes Del amarillo en sus trigales De blanco en sus rompientes Traerá todo aquel hermano Que por amarillo ya está lejos Unirnos todos al futuro Para que juntos seamos libres Y en los lugares donde hay sed Que no seamos libres Que en los caminos que forzamos Que crecerá nuestro hijo Que el campesino siempre en su propio mar Que el pescador pueda trabajar sus redes Como un mar azul que vive Como un ser de estrella verde Que la marina en sus trigales Que el blanco es un rompiente Como un mar azul que brille Como un ser de estrella verde Que la marina en sus trigales Que el blanco es un rompiente Un mar azul que brille Como un ser de estrella verde Que la marina en sus trigales Que el blanco es un rompiente ¡Gracias! Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador ¡Ay, qué noche tan oscura! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué niña tan bonita! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! ¡Ay, qué oscuridad tan grande! Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, 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 repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Ni te astiré, ni te astiré, ni te ancoja Ni te haga de rogar, que yo nunca he pretendido Y te astiré, ni te astiré, ni te ancoja Ni te haga de rogar, que yo nunca he pretendido Ni te astiré, ni te ancoja Ni te haga de rogar, que yo nunca he pretendido Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Andrés, Andrés, repasate el motor Que se te sale el agua por el carburador Muchas gracias y hasta siempre También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirás